¿Qué te crees? Si vives al lado, hey, ¿qué te cuesta? ¿Vos sos el comprador? Es verdad, puto Te vivís al lado del coso, boludo Yo sé que vivís al lado ¿Al lado de quién? Al lado de RappiPago Ah, de RappiPago, sí, pero de la que se conviene, ¿no? Muy bueno Ahí voy, te llevo la plata algún día que no encontremos ¡Pero si vas a la casa de él, ¿tú no vas a RappiPago más fácil, tarado? No, pero digo, una vez que nos encontremos en la casa de una buifla o algo así, bo El loco me trae la plata hasta mi casa, pero uno lo paga Tiene mucha paja a mí para ir a Pablo Yo tendría un primo así y lo mato Y bueno, ¿ahora me entendés? Qué botija, eh Todos los juegos que tienes se los he comprado yo Ve, chupala El 50% es un mío Te lo he comprado yo, me refiero a que te lo he pagado Nah, comprado, pero de mi parte Con tu plata, pero lo he pagado Bueno, 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 vamos, vamos arriba, vamos arriba Esto no es juguete Estamos en las finales de la Pro League Bueno, eh, caballera, pelate ¿Eh? Atate Agarra chaleco y agarra Yo no, le voy a agarrar chaleco, que me importa Yo no voy a agarrar chaleco, que me importa los. Despo es que no puedo tirar Jajajaja Bueno, anda analizando la situación, Abel. Písame el trozo. El Capcan como trabaja, eh? Abren por el... Por donde? Por el garage. Por el garage. ¿Cuál es el garage? ¿La bomba A o la B? La B. ¡No! Sí, sí, la B, la B. Están ahí. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué mentira viejo! ¡No! ¡Hay un drone acá! Blackbeard está arriba. ¡Hay un drone acá! ¡Me cago en todo! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué tirado en los cuerpos uno! ¡No! 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 Me fallo la coñoz Mira el láser Ahí me vengo Bomba, tomaste y la comiste Ya estamos todos Ah, falta la bomba Vamos nomás Esta gente que muere nomás en la primera partida Me hago una bronca Y si le tiras un C4, ¿por qué no hace explotar la... Estaría bueno, no? Que explotara Me marcaron el list Hola Hola Bueno, está ahora en el listo, ¿no? No me ignoren Hola Hola, 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 hola Hola Bueno, acá estoy solo, tranquilo Hola Necesito usar tu dron para encontrar una bomba No, no sé Bueno, me dejaron solo A ver, ¿dónde está la bomba? Hola, 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 ¿me escuchan? Me dejaron la partida a mí Si, si, si ¿Ustedes? ¿Están jugando todavía? ¿Están jugando todavía? ¿Están jugando todavía? ¿Ganaron la primera o no? Claro, pero este... ¿Qué pregunta es esa, Ben? Jotija ¿Qué pregunta acaban de hacer? No, 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 a usted no estaba hablando con el otro Nada No, jajaja Bueno, yo voy No, no voy a ningún lado porque no tengo lugar Bueno, hasta que terminen ya vengo Cabeyra Mate a Cabeyra Me dejó en 21 la muy zorra Está tocada Valkyria Me están detectando, hay una cámara de Valkyria ¿Sabes lo que voy a hacer? Me la voy a jugar por el equipo ¿Sabes lo que voy a hacer? Me la voy a jugar por el equipo ¿La manqueaste? ¿Eso pasó? ¿Eso pasó? ¡Ah, boludo! Salió así a lo loco Escopetazo como si no fuera otra ¿Dónde está el Cedar? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¡F***! 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 Estoy marcando la partida de mi vida ¡No voy a salir! Ya está, ganamos esta con Vini Ya está, ya le hacemos miedo Defende como los campeones Ahora vamos a defender como el que sabe ¿Y sabés quién vuelve? ¡F***! 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 Voy 14 bajas y con Vini vas menos uno porque mató a tres compañeros ¡F***! Vale 14 bajas ¿no? Como que mató a todo el equipo y a los demás Se hacía 15 Se hacía 3 edis de una Bueno Tranquilo nosotros ¡Ojo la ventana de la cocina! Voy a poner una ventana por acá Ayer me marqué un full team ¡F***! 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 Podrían ir... ¿Eh? Podrían ir terminando Ya ganamos este ya está Ahora no se caste ahora vamos a perder Ya está Ahí marqué conviene Ok Set guard wire Device placed Oh, yo estoy regalado con la ventana acá Yo la estoy viendo ¿La ventana de B la abriste vos, conviene? ¿La cual? No, no, no la abrí yo Hay un drone de Twitch ¿Por dónde vienen? Por acá, allá Por la puerta principal No sé Para principal no sé Pero bueno Ay la concha de tu hermano Ahí hay uno Acabé a tiro a IQ creo que es La con... Está Twitch ahí a tu derecha Yo tengo una cámara justita en B Bien, me dieron asistencia Un operador amigable Un operador amigable Un operador amigable Un operador amigable Es así Es así Eh, Twitch No, Twitch Yo te vigilo B Dale Dale Ya está mirando bien. ¿Terminaron? ¡No! ¡Boludo! ¡Si les ve! ¡Ay! ¡Qué retocada! ¿Terminaron? ¡En la cabeza, bro! Él también te pegó en la cabeza. Sí. No importa. Es esta. Ya está. Tienes que remontarlo. O sea, no podemos perder, Abel. Eh, Rodrigo. ¡Ah! Eso. ¿Rodrigo? ¿Cómo te llamen? Te aborre a Rodrigo el nombre. Yo soy Rodrigo ahora. ¡Pah! ¡Me querí! ¡No! ¡Somos cuatro! Y yo también. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ven! ¡Te callaste! ¡Jajaja! Bueno, abajo no están. Un motoneta no está. Tienen pinta de que están arriba. Están arriba. Sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a salvar el drone. Vamos a jugar tácticamente. ¡Me cago en todo! ¡Para que si los compañeros no abren la ventana! ¡Ahora te voy y te la abro yo! ¡Para que si los compañeros no abren la ventana! ¡Para que si los compañeros no se pueden operar! ¡Cuidado! ¡Muyan a la ventana! ¡Muyan a la ventana! No, no, está inhibido. Está uno tirado. No, me la devolvió. Es el chaleco humano. No, no te puedo creer. Ah, y está pulse también. No, dejaron tirado. Ah, pensé que estaba vivo. Podré plantar. Ahí vengo. Vamos a lo seguro. No. Mirá. Justo te cubrió. Te dejó en el piso. Qué buen compañero. ¿Y dónde estaba? Venía atrás tuyo. No sabía que estaba en el piso. Ah no, di la vuelta. Bien, bien, bien. Bueno, bien, bien. Impresionante. Con cinco quedó. Me siento feliz. Yo gané. Yo gané. Ah, porque vos tenés más puntos. Qué falso. A ver, Paqueti si ganó alguno. Con un 3%. A ver, si ganó. Mirá. Un 48% boludo. Sigo subiendo. Qué desgraciado. Voy a llegar a 90. No voy a dar nada. No voy a dar nada. ¿La ganaron? Sí, sí. Bueno, invítame.